Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sigue siendo Ruiz Salgado, sigue siendo el santuario con puro audio, sigo goteando, si se oye muy asqueroso, pero es que es la verdad, ayer lo vieron quienes estuvieron en el, en la transmisión, y digo se escucha, en fin. Bien, Maritza Díaz, la ex amante, y digo la de sexo femenino, el del sexo masculino, ya es otra historia, Maritza Díaz Hernández, madre de uno de los hijos de Peña Nieto fuera del matrimonio, porque tiene varios, explicó por medio de Twitter por qué no demandó a la hora candidato priista, y ya dijo que en 2009 trató de mandarlo por, de demandarlo por pensión alimenticia, pero que sus abogados le dijeron que su demanda no prosperaría, y que tendría que mudarse a un estado donde no gobernara el PRI para demandarlo, wow, o sea, no pudo demandar al padre de su hijo para que se responsabilizara de su hijo, porque ningún juez le iba a dar la razón por ser claramente priistas casi todos, son unos cerdos. Instituto Federal Electoral complace a Peña Nieto y publica preguntas del debate por adelantado, lo cual es una, pues una cobardía nuevamente, si vas a un debate, no es posible que te las estén, es como que vas a un examen y te dicen las preguntas, el debate no es otra cosa, más que un examen precisamente de capacidad, de, de rapidez mental, de muchas otras cosas, ¿cómo es posible que le den las preguntas? ¿qué, qué, 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 qué estupidez? Andrés Manuel López Obrador, bueno, aquí están también sus conferencias de prensa del 1 al 4, Peña Nieto, extraños amoríos de un candidato, el video, un video que nos deja por ahí don chingón, no lo he revisado, ahorita lo checaremos, al fin, ahora sí, el güey este de Miguel Zacal paga una cochina fianza de 20 mil pesos, aunque le partió su madre a un trabajador, y al fin lo dejan salir de la cárcel, así parece, lo dice, el jueves a las 11 de la noche, o sea, y ahora sí ya, finalmente, ovacionan a López Obrador como locos en el TEC y qué bueno, insisto, es la manera en que seguimos viendo que la clase media sí ha despertado, ya no está tan apendejada por la televisión, tremendas felicitaciones a estas nuevas generaciones del TEC de Monterrey, tan distintas a las generaciones tradicionalmente ignorantes de fresitas que viven en su burbuja. Dice Maverick, 19 o dijo hace rato, hay gente que dice que es mejor que nos gobierne un pendejo a uno que sepa robar, me parece el argumento más imbécil que he escuchado en muchísimo tiempo, eso sería como decir, mejor que te dé una enfermedad conocida, bueno, es que no es buena analogía porque finalmente las dos te fastidian, bueno, es que no es argumento, no tiene, a ver, ¿cómo que uno que sepa robar? Enrique Peña Nieto robó a manos llenas en el Estado de México, permitió que se salieran con la suya todos los anteriores, votar por Enrique Peña Nieto no significa que vaya a robar a menos o que no sepa, es un imbécil efectivamente, pero ha apoyado y ha protegido a gente que ha robado muchísimo más, votar por Enrique Peña Nieto es votar porque se sigan robando todavía más, pero bueno, insisto, estoy tratando de buscar una buena analogía, las pastillas no me han permitido agarrar la bote pronto el ejemplo, pero es una pendejada, o sea, los datos confirman que no es cierto, votar por Enrique Peña Nieto no es votar por el que no sabe robar, es votar por el que deja robar más. Nadie representa mayor cantidad de delincuentes que Enrique Peña Nieto, ni siquiera a Josefina Vázquez Mota que representa a tantos cárteles mexicanos, este güey representa a los Zetas, y los Zetas son, pues, digo, tienen su propia carta de presentación. Madres de familia y testigos confirman amenazas de muerte de Enrique Peña Nieto a el maestro homosexual Estrada. Guadalupe Izárraga no quita el dedo del renglón y sigue investigando y descubriendo lo que los medios se niegan por completo y están, pero haciendo oídos sordos absolutos al caso de amenazas de muerte de homofobia de parte de Enrique Peña Nieto contra su expareja homosexual, el señor Agustín Estrada Negrete. ¿Por qué yo voto por Andrés Manuel López Obrador? Un texto que escribió, perdón, ya lo habíamos publicado en el santuario, pero se vuelve a publicar oportunamente un texto del señor Epigmenio Ibarra de por qué está a favor de Andrés Manuel López Obrador. Estudiantes michoacanos acusan de represor al gobierno de Fausto Vallejo, denles por favor el premio de los capitanes, obvio, pero más importantemente denle el premio a la impunidad completa al narcogobierno mexicano que permite que narcogobernadores como Vallejo, como Duarte, como el otro Duarte, como todos estos que siguen deshaciendo las leyes, sigan funcionando y no pasa nada. Festejos en Puebla sirvieron nada más para el autoelogio de Calderón y de Moreno Valle, dice el candidato al Senado por el movimiento progresista Manuel Bartle, también responsable del fraude de 1988 y por lo tanto no voy a leer lo que dijo. Intenta Josefina Vázquez Mota que su campaña prenda a la cúpula panista. Ya se murieron, Josefina, no sé si te enteraste. Los traicionaron algunos y los otros se murieron. La verdadera cúpula panista que queda ahorita de panista no tiene nada. Peña Nieto quiere evitar otro 2006 el primero de julio según su estupidez que convocó a cambiar el país pero mantenerlos unidos a los mexicanos. Claro, no quiere dividirnos, nos quiere juntitos para que nos roben a todos parejo. Quiere el regreso al presidencialismo en el que el presidente tiene la última palabra en todo que no hay posibilidades de dividirse porque a todos nos cogen parejo. El futuro de la Unión Europea dependen de las elecciones de Francia y Grecia, afirma el país. ¡Ay, estornudo! Perdón. ¿Deberá el IFE continuar gestiones para la transmisión de debate? No lo van a hacer, pero bueno. Se los exigen cobardemente los del tribunal, los que decidieron la elección del 2006 valiéndoles madres los votos de los ciudadanos. Otro intento de trending topic de los bots y changos amaestrados de la CNOP en el PRI para intentar algo de guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador porque pues bueno, ellos a pesar de que pagan millones y millones y millones por las encuestas falsas que salen en radio y televisión pues saben perfectamente, deben de tener en cuenta y tener encuestas reales que le siguen demostrando que Andrés Manuel López Obrador en todas las encuestas verdaderas está al frente y por lo tanto pues tienen que empezar a atacarlo. Yo les pregunto, si verdaderamente López Obrador estuviera tan abajo ¿el PRI comenzaría guerra sucia? Lo que no ha hecho contra Josefina. Pues no, evidentemente no. La única amenaza contra la corrupción del PRI es Andrés Manuel López Obrador y el PRI lo sabe. El PRI lo sabe por completo. El hashtag fue ¿Quién pompó qué? Carnicita. No alcanzo a leer. Déjenme hago grande el video. A ver si no se traba esta porquería chinga. Ya se trabó. Bueno. No puedo ni ver el chat. Eso es muy bonito cuando se traba todo. A ver si por lo menos puedo ver el Skype. No puedo ver nada. Ya, ya se destrabó. El caso es que intentaron nuevamente los bots y hay un video que publica Ragna en donde se demuestra pues que fueron bots y que en ningún momento como siempre los trending topics en contra de López Obrador o tienen bots o son simplemente que ni siquiera llegan a trending topic. El Chapo Guzmán y Osama Bin Laden. Un texto de el derechista Leo Zuckerman. Que yo creo que no es tan malo. Sin embargo, el hecho de estar vendido por completo le quita mucha credibilidad. Me perdona, pero no lo pienso leer. El pacto de Javier Duarte con el Chapo Guzmán y la traición de los Zetas. Puede ser. Finalmente hay que recordar que al principio del mandato de este narcogobernador, la ballenita Duarte, fue cuando salieron estos videos de los matacetas, miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, aliados de los chapos que empezaron a asesinar Zetas como locos con el apoyo directo del narco gobierno de Veracruz y que fue cuando también se estuvieron publicando todavía más pruebas de que Fidel Herrera no nada más apoyaba a los Zetas, sino que es parte de este grupo del crimen organizado. De manera que ha tratado como loco la ballenita Duarte de desbancar a los Zetas con su nuevo aliado, con el Chapo Guzmán. ¿Cuál ha sido la consecuencia? La misma que tuvo Calderón al hacer lo mismo, apoyar al Chapo o apoyar a los Zetas o apoyar a cualquier cártel o cualquier grupo del crimen organizado, implica mayor masacre, menor gobernabilidad y finalmente este completamente narcoestado fallido en el que está convertido Veracruz. Ya afortunadamente ya se callaron con su Veracruz seguro, Veracruz seguro, a pesar de que no ha terminado el operativo y pero con el hecho de que no ha funcionado en absolutamente nada ya por lo menos están más calladitos. Ayer platicamos sobre este texto de por qué Peña Nieto no fue al TEC por dos razones muy importantes. Porque no le permitió el rector que la mitad del auditorio se llenara de acarreados, porque el auditorio es para estudiantes y porque no le permitió el uso de teleprompter. Pero bueno, esta ya es de las notas de ayer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regreso en 55 segundos yo creo que con el blog del narco. Y salud. Gracias. Gracias.